Saludos a todos, acá miren que estamos nuevamente en el Piangue, miren, estoy en el tránsito al departamento de San Miguel, miren, acá andamos como siempre, verdad, para llevarles estos videos que les gustan allí, verdad, esperamos que se suscriban más, por favor, verdad, allí al canal para que el canal siga creciendo, miren esos bueyes que están ahí, están grandes, miren, están grandotes esos bueyes, es bastante pequeño, miren, estos chiotos aquí, están bonitos, miren, ahorita los están sacando, miren, siempre vienen estas manadas de chivos, miren, aquí las tienen, miren, estos corrales, de ahí las empiezan a sacar para los otros corrales o para allá, cuando están los postes, miren, están galanes esos bueyes, ellos ya los van a sacar para allá, miren, para el otro lado, cuando están los postes, verdad, acá los traen, acá los traen, acá los baja el carro y los sacan para los postes allá, para revender, ahí están, miren, miren, pues ya los están agarrando ahí, como les menciono, miren, esos, los tiran ahí, después los sacan para llevarlos para el otro lado, allá, para los postes, para la chúcar, para la brava, ahí están bajando esas, miren, ahí las van a bajar, miren, esta hora de la mañana, el tiangue, miren, aquí, miren, el tránsito, verdad, ahí lo van a bajar ya, miren, miren, como se ve desde acá, miren, el tiangue, ahí, amigos, saludos a todos, verdad, miren, allá llevan los puestos, ya que les mencioné, miren, ya los sacaron de allí, verdad, para la brava, vamos a ver los puestos, tan grandecita, ya, miren, de mí no me acuerdan de esta, miren, gente, de esta, de esta está blanca, esta otra movida que está aquí esta otra movida el caballo me agrada la vaca esta panzona creo tengo un tamaño todo una gran otra poca tiene un tamaño y todo ¡Suscríbete! 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 Aquí tienen otro ganado, menos. Está bonito este ganado. ¡Suscríbete! 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 No hay macho, y hembra, blanco, blanco es el macho, y este es el de la, el de la hembra. Gracias por ver el video.